...se está pudiendo llevar adelante la pandemia, tratando de que cada santafesino y cada santafesina tenga su atención. Que tenemos que seguir testeando lo otro que ustedes ven, el testeo permanente, el saber lo más rápido posible si tenemos una persona contagiada, y en particular con los cambios de cepas que ha habido, con las variaciones que nos obligan a rápidamente estar testeándonos y poder aislarnos. Si nosotros tenemos menos gente contagiada, va a contagiarse menos gente, y eso es lo que empieza a achicar las posibilidades de circulación del virus. A la par de eso, lo que tenemos que hacer es los cuidados, en los cuales siempre ustedes nos han ayudado a difundir. Pero el otro elemento central a los testeos, al sistema de salud, es la campaña de vacunación. La campaña más importante de vacunación a nivel país, y aquí en la provincia de Santa Fe. Y llegamos hoy a los 2 millones. No tenemos un contador que va haciendo ta, 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 y pasó acá. Sabemos que en los turnos de hoy se llega y se pasan los 2 millones de personas vacunadas, y obviamente en la zona por los turnos que teníamos era donde podíamos estar. Y es bueno estar en distintos lugares, porque es bueno desde allí también saludar y felicitar a todos los que están vacunando en cada rincón de la provincia de Santa Fe. Agradecerles fundamentalmente por el cariño con el que lo están haciendo, con el compromiso que lo están haciendo. Agradecérselos, porque es fundamental que cada una de las personas se sienta segura, acompañada en ese momento, y todos y todas lo están haciendo de la mejor manera. Así que el agradecimiento desde aquí, de Puerto San Martín, a todos y a cada uno de los integrantes de los vacunatorios que hay en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Estar con este nivel de turnos, estar con este nivel de ampliación, es lo que nos ha posibilitado estar llegando hoy a los 2 millones. Era pensar que cuando se comenzó el desafío de aprender de cómo hacerlo, y cómo cada uno fue poniendo su creatividad, su ingenio para poder duplicar, triplicar, vacunar los fines de semana, tratando de que la vacuna llegue lo más rápido posible al brazo de cada santafesino y de cada santafesina. La verdad que estamos contentos, porque cuando las vacunas empezaron a llegar, la provincia mostró que estaba a tono en lo que tenía que hacer. La distribución y la vacunación sí era responsabilidad directa nuestra. El Gobierno Nacional, en todo lo que ha sido junio, julio, ha incrementado las gestiones para que el país tenga la cantidad de dosis que nos van permitiendo este ritmo de vacunación. Este ritmo de vacunación es una clara señal de las expectativas que tenemos, porque la vacuna es esperanza, y nosotros tenemos que trasladarla al brazo de cada uno de los argentinos, y en particular nuestro a cada uno de los santafesinos y las santafesinas. Así que, permitirme tomar la posibilidad de que a través de ustedes, cada uno de los trabajadores del sistema de salud, cada uno de los que están en los vacunatorios reciban nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por cómo estamos llevando adelante la atención en la pandemia y por haber hecho este enorme trabajo que nos permite hoy que más de 2 millones de personas tengan su primera dosis. Vamos incrementando, precisamente, la cantidad de gente que ya va teniendo su segunda dosis con Sinofar, con AstraZeneca, la Ministra ya ha ordenado que tengamos fuertes días de vacunación con dos segundas dosis específicamente. Hoy, la mayoría en este lugar es segunda dosis. Entonces, estamos con el doble desafío de seguir con ritmo de vacunación, completar todos los inscriptos hasta los 18 años, y comenzar a ponerle mucho más ritmo también a las segundas dosis. Hay 124 pueblos y ciudades de la provincia que el día viernes terminaron de recibir los turnos todos los que estaban inscriptos. Hacia esa semana, en 124 localidades, todos los inscriptos están todos turnados. ¿Pueden seguir inscribiéndose? Sí, y deben seguir inscribiéndose. Les pedimos a todos que nos ayuden con los jóvenes. El ritmo de inscripción de los jóvenes es muy bueno, es muy bueno. Y esto creo que todos han percibido que algo que pensaban que estaba lejos, en su grupo de amigos empezaron a recibir todos los turnos, y hoy estamos en los 18 años. Y en algunos, como les decía, en 124 localidades, todos los de 18 años ya turnados. Por lo cual, seguramente, nos van quedando. Pero llegar a 2 millones, si vemos y tomamos algunos números, un padrón electoral en la provincia de Santa Fe, 2.700.000 personas mayores de 16 años, allí tenemos hoy 2 millones de ellos vacunados ya. Eso es muy bueno y necesitamos poder llegar a todos. Será la mayor tranquilidad para que podamos retomar las actividades con las mayores libertades posibles, con el menor nivel de restricción. Pero es lo que tenemos que seguir cuidando. La movilidad que hemos quitado, el ritmo de vacunación que se le ha impreso, es lo que nos ha permitido, hasta aquí, ir retomando actividades. Una de ellas, retomar la presencialidad plena en cada una de las... El gobernador de la provincia haciendo declaraciones, haciendo mención a lo que es la campaña de vacunación, con este paso por la localidad de Puerto San Martín.